El Gobierno Nacional trabaja en equipo y sin descanso en la reconstrucción del archipiélago. Por esto, desde el Ministerio de Educación, se han puesto en marcha diversas estrategias que permiten dar continuidad a la prestación del servicio educativo con bienestar y calidad. Desde un primer momento, se llevó a cabo la instalación de carpas, generando espacios colaborativos entre estudiantes, maestros y familias, así como la dotación de las sedes con mobiliario, material pedagógico y papelería, y se entregaron kits educativos y de aseo a los estudiantes. Gracias a este trabajo en equipo, las instituciones educativas han implementado la alternancia para regresar a la presencialidad. Para los docentes, se generaron acciones orientadas a su recuperación socioemocional y en equipo con las IPS, tuvieron lugar misiones de atención médicas para promover su salud. En infraestructura educativa se avanzó rápidamente. Se realizó la contratación de la implantación de aulas provisionales, así como la contratación de mejoramientos de ocho sedes en la isla de San Andrés. También se contrató el diseño y construcción de la institución educativa Junín, sede primaria, y se adelantó con la empresa Claro, la donación de la sede preescolar. En Educación Superior, se concentraron esfuerzos en ampliar la cobertura y ofrecer gratuidad en la matrícula mediante el programa Generación E y el Fondo Solidario para la Educación. Se suspendió el cobro de créditos educativos a 1,625 estudiantes del archipiélago y se hizo el congelamiento de intereses moratorios durante un año. Se fortaleció el Infotep San Andrés Islas, con presupuesto para su funcionamiento y proyectos de inversión. Con el objetivo de apoyar a los jóvenes en la construcción de sus proyectos de vida, se dictaron talleres de orientación socio-ocupacional y se hizo una feria de servicios educativos. Todas estas acciones son la muestra de la importancia que tiene la educación para el gobierno del presidente Iván Duque y han hecho posible que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del archipiélago continúen con sus procesos de aprendizaje.